La Alcaldía de Managua pretende recaudar 311 millones de córdobas por el cobro del impuesto de bienes inmuebles, lo que representa un ligero incremento con relación a los 294 millones que obtuvo en el 2019. En diciembre, en la última sesión, se proyectó cerrar el presupuesto de 2019. En esa proyección, se quedó en 294 millones para el caso de este rubro específico, que es el impuesto de bienes inmuebles. Y se aprobó el nuevo rubro de captación de fondos para 2020, en este rubro, de 311 millones de córdobas. Es decir, hay un incremento, ¿verdad? Pero este incremento está ligado en consonancia al clamor general de los ciudadanos o propietarios de que en las notificaciones les ha llegado este incremento de un 100, de un 200 hasta un 300% que incluso la empresa privada ha denunciado. Sí, esto está ligado a este tema del presupuesto. Pero fíjate que llama la atención también que, luego que salimos de una crisis económica y política, el mercado de las propiedades no ha estado bien, que digamos. Entonces, producto a este tema del mercado de las propiedades, el valor catastral, en vez de subir, más bien debería de bajar, dado el contexto en que nos encontramos. Entonces, aquí viene el abuso de la alcaldía, producto a esta crisis de captación de fondos y el hueco financiero que está dejando sus políticas es que abusan en aumentar los impuestos a los managuas. El tema de que judicialice la alcaldía los cobros de impuestos, recordemos que hay un principio que no hay cárcel por deuda, pero ellos están ocupando otro término penal, ¿verdad? De defraudación fiscal. Entonces, básicamente, la alcaldía está utilizando, o el departamento legal está utilizando el término de defraudación fiscal para poder judicializar y condenar en este sentido a los ciudadanos que por diferentes dificultades no han podido honrar sus compromisos con la alcaldía, dada la situación económica. Y entonces, ahí es donde la alcaldía debe de comprender la crisis económica que ha generado pues sus mismas políticas que han implementado. Más allá del incremento, se corre el riesgo de cárcel para los empresarios, administradores o apoderados legales que se resistan a pagar dicho impuesto, dijo el concejal de CxL, Selin Figueroa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.